Me parece a mí hablar como Juanita Brandi. No, no, eh, eh. Yo no tengo, yo no fui la que dije eso, eh. Ya está, tenemos otro escándalo esta noche. ¿Qué le pasa a Florencia Peña? ¡Qué le pasa a Florentia Peña! ¿Por qué? No, ay, se me había pegado. Ah, pero bueno. No, que a veces me pasa. Que chupo, chupo y me queda. Chupás mucho, chupás mucho. No saben cuando hay notas acá lo que pasa acá en el piso. No, no, es increíble. Terrible, sos como el pequeño ese del Marciano Chupaterra. Yo soy, yo soy el Marciano, yo soy el Marciano Chupaterra. No soy el Marciano Chupaterra. Bueno, ya hubo repercusiones en todas las revistas y fue tapa de la revista cara. No, a ver. Aquí está, Pampita declara, las odio. ¿Cómo pueden decir algo así después de que les tendí las camas durante años? Reclamá, póster central, Pancho Dotto nos muestra la salchicha. Tragedia en la chacra, Nicol Neumann adoptó un tigre de bengala y le comió su veinte perro. Pero ya es tapa de gente. No, no te puedo creer. A ver, Pampita, soy una chica con cama adentro. Pulsa y Clara, la salió a Pampita para que me valde el salón. Y parece que en Crónica también. En Plata, en Crónica. No. A ver. ¿Qué pasó? Pampita Furiosa declaró, las modelos son todas unas hijas de pe... No. No, no te puedo creer. Una hija de Pancho. Claro, debe ser eso. Pero me están diciendo, hay un telefónico. Estamos tratando de comunicarnos con Pampita para que aclare este escándalo que ha surgido. No, porque algunos dicen que hace veinte camas, otros que hace diez camas. Hay que ver cuántas camas hizo, es la idea, ¿no? Estamos llamando a la casa de Pampita en vivo para ver qué está pasando. A ver. Hola. Hola. Sí. ¿Con la casa de Pampita? ¿Sí quiere hablar? No. Somos Marley y Florencia, de Yo de la Tarde. Pero ya no te puede atender ahora, ¿sabés? Pero no está Pampita por ahí, no sé. ¿Quién habla? Sí está, pero está ocupada. Espera, espera. ¿Quién habla? ¿Usted la representa? ¿Quién es? No, 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 no. No, ella está trabajando en este momento. ¿Pero qué está haciendo? Ah, ¿un desfile o...? Ah, ¿qué está haciendo? Está baldeando la brida. Ah, a ver si... Ella trabaja en su casa. Ella es mi empleada, sí, sí. Ah. Bueno. Bueno, gracias por... Gracias, eh. Gracias por la comunicación, mándale un beso grande. No, por favor. ¿De parte de quién me dijo? De Marley y Florencia, de Yo de la Tarde, no sé si lo vio. Ay, qué tupé. Sí. Gracias. Gracias. Un beso grande. ¿No quiere jugar el 0-600? ¿A qué? ¿Qué es eso? No, no, nada. Otro éxito que hemos tenido. Un éxito que ya pasó. Pero bueno. Gracias. Muchas gracias, un beso grande, eh. No, por nada, hasta luego. Hasta luego, eh. Hasta luego, eh.